Usar la banca celular del Banco de la Nación es muy fácil. Solo presta atención a los siguientes pasos. Primero, consulta si tu hogar es beneficiario del Bono Familiar Universal II Tramo ingresando a la página bonouniversalfamiliar.pe. Si tu hogar es beneficiario y cobras a través de la banca celular, el Banco de la Nación enviará una clave de 4 dígitos para acceder a la banca celular. Ten en cuenta que esta clave será enviada al celular que registraste en la página del Bono en un plazo máximo de 7 días. Marca asterisco 551 numeral desde cualquier celular con o sin internet, seguido del botón Llamar. Ingresa la clave de acceso de 4 dígitos que el Banco de la Nación envió a través de un mensaje de texto a tu celular. La siguiente pantalla mostrará tu saldo disponible. Marca la opción 4 de Retiro. Digita el monto a retirar, valídalo y marca la opción 1 de Confirmar. Como siguiente paso, recibirás otro mensaje de texto del Banco de la Nación con la clave de cobro de 5 dígitos. Si ya recibiste la clave de cobro de 5 dígitos, puedes acudir a cualquier cajero automático del Banco de la Nación y cobrar el Bono Familiar Universal Segundo Tramo sin tarjeta. De igual manera, puedes retirar a través de los agentes multirred del Banco de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!